Grupo Cero Televisión Hemos empezado, hemos empezado. Bienvenidas y bienvenidos. Poesía, más, más, más poesía. Muy bien, seguimos. Y hoy nos vamos al África Negra. Acompáñennos en los próximos minutos, porque hoy les vengo a presentar al poeta Leopold Sedar Sernor. Nace en Senegal, en Joal, el 9 de octubre del año 1906. Fallecerá en Francia, en Berson, el 20 de diciembre de 2001, es decir, con 95 años. Hablar de Leopold Sedar Sernor es hablar de una de las mejores poesías en lengua francesa del siglo XX. Y es también hablar de poesía tradicional oral serere, su etnia. Es hablar de un pensador de lo universal, del difusor y militante de la negritud que también militó en la francofonía. Es hablar de un humanista moderno, de un hombre del renacimiento que aunó poesía y política. Será recordado por ser el artífice de la independencia pactada con Francia de su país, la República de Senegal. Fue su primer presidente y ostentó el cargo durante 20 años. Y cosa rara, en África abandonó la política voluntariamente. Bueno, yo creo que el lazo es porque en Francia estaría bien que algún presidente abandonara. Aquí en este caso él decidió abandonar la política. Nació oficialmente, como hemos dicho, en Yoal, el 9 de octubre de 1906. El libro de bautismos dice que fue en Dillor, el pueblo de su madre, el 15 de agosto. Y otros incluso que nació en 1902, pero que nunca lo reconoció. Un gesto de manidad dicen que lo humaniza, no sabemos. Es hijo de un rico negociante serer, Basile Diogoye Semmoj. Y de su tercera mujer, Guiliane Nidieme. Su padre era cristiano, pero polígamo. La madre de Leopold era su tercera esposa. Era de la tribu Serere Malinque. Y su madre, Guiliane, era Serere de lejana ascendencia Plul, de los descendientes de Mandinga. Bueno, son términos que no estamos habituados, pero que nos vamos a ir habituando. ¿Y qué son los Serer? Bueno, los Serer son uno de los cuatro grupos étnicos presentes en Senegal. En la revista va a ir un pequeño mapita, dos mapitas, para que nos situemos también geográficamente sobre este país. No está mal refrescar y situarnos. Pues los Serer son uno de los cuatro grupos étnicos presentes en este país, junto a los Wolof, los Pol y los Tukolor. Se extienden por una parte de la costa al sur de Dakar, en unos 200 a 250 kilómetros, y son más de un millón. Los Serer son, fundamentalmente, agricultores y pescadores. Dos características culturales los distinguen del resto. Son matriarcales y católicos, cuando la religión más profesada por los senegaleses es el Islam. El nacimiento de Leopold estuvo marcado, como lo está el de los héroes de los cuentos maravillosos. Como ellos, este hombre estaba predestinado a jugar un papel crucial en la vida de su pueblo. Cuentan y cantan los griots, que repiten su vida, que antes de ser concebido un gran hombre religioso de Joel, al ver a su madre, dijo, esa mujer lleva en sus entrañas el germen de vida de un niño, cuyo primer grito atravesará los mares y los océanos. Estando Gilián, su madre, a punto de dar a luz, el rey Sid de Sine, Coumba-Nodfene-Diuf, visitó a la familia Sarnog una tarde de lluvia. Ella, la última esposa, recibió de su marido la orden de sujetar la brida del caballo durante el tiempo que durase la visita del rey. La visita duró toda la noche. Fue una noche de lluvias torrenciales, como solo se ven en el sur de Senegal. Tras esa noche, Gilián dio a luz un niño, al amanecer. Al momento de dar a luz, un gran Baobab se partió en dos para dejar pasar toda la fuerza de los espíritus que acompañarían la vida del recién nacido. Era Leopold Sedar Sarnog, hijo de Basile Diogoyen, el león, que nació quizá bajo el signo de Leo, su nombre cristiano, y que recibió como nombre Sedar, el que nunca conocerá la vergüenza. Su apellido, Sarnog, de origen portugués, señor, recuerda el arranque del antiguo mestizaje familiar. Leopold pasará la infancia en Dijol, el pueblo de su madre, como marca la tradición serere, donde se forma en el pastoreo y en los secretos de la naturaleza. Será su primera escuela, la de la vida, con sus ciclos naturales y de la magia y el poder de la palabra que se practica en todo momento. Allí permanecerá hasta la edad de siete años, donde será llevado a cabo el paso ritual de la infancia. Los ritos no solo conllevan las marcas físicas como la circuncisión, también suponen para los varones el conocimiento del pasado, de sus ancestros. La leyenda de Sondajata se mezcla con la llegada de los príncipes Gelowars, que prefieren el exilio de sus tierras norteñas a sucumbir bajo el empuje del Islam. Su tío materno, Toco Wally, es el encargado de iniciarlo en el orgullo de pertenencia a una etnia valiente y luchadora. Esta enseñanza le será muy útil en los duros momentos que les tocará vivir. De vuelta a Joel, su padre lo envía a estudiar al colegio de los padres del Espíritu Santo. El colegio acogía unos 70 internos que recibían una instrucción primaria en francés, latín y ciencias. Decía Segnor, cuando empecé a aprender el francés, me lo comía, deliciosamente, como un dulce. Fue la época de los primeros entusiasmos literarios, Corneille, Víctor Hugo. Cuando el domingo jugábamos a los soldados en los senderos, no éramos ni Joffre ni Fogg, sino Olivier y Hollande. Ruy Díaz, el gran campeador de las Castillas, Napoleón Bonaparte. Era voluntad de su padre que se educase en el mundo de los blancos. A los ocho años, el niño se da ya una, tres lenguas y tres culturas. Su primer mestizaje cultural ya ha tenido lugar. Los padres de la misión, que observan el joven Segnor, observan en él una predilección hacia el sacerdocio, recomiendan al padre de Leopold que lo enviara al colegio Lieberman de Dakar, para que allí continuara sus estudios antes de ingresar en el seminario. Leopold solo tenía dieciséis años. En ese momento quiere ser cura y profesor. Pero, el padre Lauruz lo disuade de su pretendida vocación religiosa por encontrarlo rebelde y obstinado. Tras cuatro años de estudios en la misión, entra en 1926 en las clases de secundaria de la calle Vincense de Dakar y dos años más tarde sale con su título de bachiller en el bolsillo y una beca para estudiar filología clásica en Francia. Era un joven con las ideas claras y el padre de la luz era de los que creían en la desgraciada inferioridad de los africanos. Segnor se empeñaba en reivindicar los valores culturales, el honor, el pudor, las historias escuchadas en su infancia y también se va a erigir en portavoz de sus camaradas africanos a los que ha concebido de su valor el futuro dirigente del movimiento de la negritud ya había nacido. Va a terminar su bachillerato en un centro laico de Dakar y con 22 años y media beca, la posición de su padre no permitía que fuese becado al 100%, va a iniciar sus estudios superiores en París, en Francia. Su vocación vemos que ha cambiado, ahora quiere ser profesor de letras y lo consigue. Será el primer africano que pasa la agregación en la sección de gramática, es el grado académico más alto en el sistema educativo francés y se convierte en profesor de francés. En 1933 había tomado la nacionalidad francesa. Sus años en París van a ser determinantes no solo para su vida sino para el futuro de su país, de Senegal. Y dice Leopold, abriéndome a los demás, la metrópoli me ha abierto a conocerme a mí mismo. Vamos a leer una primera ronda y luego seguimos con la biografía del poeta. Elegía de las aguas un fragmento. Señor, me hiciste maestro de la lengua, yo, el hijo del comerciante que nací gris y tan endeble, y mi madre me llamó atrevido, tanto ofendía la belleza del día. Me otorgaste bien mi voz, llueve, llueve, y abriste con tu brazo de rayos las cataratas del perdón. Llueve sobre Nueva York, sobre Nodingolor, sobre Nidalaika, llueve sobre Moscú, sobre Pompidú, sobre París y sus afueras, sobre Melbur, sobre Mesina, sobre Morsin, llueve sobre la India y sobre China, 400.000 chinos se ahogaron, 12 millones de chinos se salvaron, los buenos y los malos, llueve sobre el Sahara y sobre el desierto, sobre las tierras de pan, sobre los arrozales, sobre las cabezas de bálago, sobre las cabezas de lana. Y renace la vida color de presencia. In Memoriam Es domingo, temo la multitud de mis semejantes con rostro de piedra, desde mi torre de vidrio, habitado por las migrañas, los ancestros impacientes, contemplo los techos y las colinas entre la bruma en paz. Las chimeneas están desnudas y son esbeltas. A sus pies duermen mis muertos, todos mis sueños hechos polvo, todos mis sueños, la sangre gratuita derramada por las calies que se mezcla con la sangre de las carnicerías. Y ahora, desde este observatorio de los suburbios, contemplo mis sueños distraídos por las calies, dormidos al pie de las colinas, como los guías de mi raza sobre las orillas de Gambia y del Salón. Del cena ahora, al pie de las colinas, déjame pensar en mis muertos. Fue ayer la fiesta de todos los santos, el aniversario solemne del sol, y nada los recordaba en el cementerio. Oh, muertos, que siempre rehusasteis morir, que supisteis resistir a la muerte, tanto en cine como en el cena y en mis venas frágiles mi sangre irreductible. Protege mis sueños como lo habéis hecho con vuestros hijos, los emigrantes de piernas delgadas. Oh, muertos, defender los techos de París en la bruma dominical, los techos que protegen mis muertos desde mi torre peligrosamente segura desciendo a la calle con mis hermanos de ojos azules de manos duras. Carta a un poeta AEN CESER. Este lo presentamos. Lo presentó Laura, este. Para el hermano amado y para el amigo, mi saludo tosco y fraternal, las gaviotas negras, los navegantes de los grandes ríos, han hecho que goce de tus noticias mezcladas con especies, con ruidos olorosos de los ríos del sur y de las islas. Ellos me han hablado de tu confianza, de la eminencia de tu frente y de la flor de tus labios sutiles, que te hacen, tus discípulos, columna de silencio, una rueda de pavo real que se eleva hasta la luna. Tú resistes su celo alterado y jadeante. ¿Es acaso tu perfume de frutas fabulosas o tu estela de luz en pleno mediodía? ¿Cuántas mujeres con piel de zapotillo en el harer de tu espíritu? Mi encanto, más allá de los años, bajo la ceniza de tus párpados, labrás ardiente tu música hacia la que tendemos nuestras manos y nuestros corazones de antaño. ¿Habrás olvidado tu nobleza? ¿Qué es el canto a los ancestros, los príncipes y los dioses, que no son ni flor ni gotas de rocío? Debiste ofrecer a los espíritus los frutos blancos de tu jardín. Tú no comes sino la flor, recolectada el mismo año del fino mijo, y no hurtas ni un pétalo para perfumar tu boca. En el fondo del pozo de mi memoria toco tu rostro de donde saco el agua que refresca mi gran aflicción. Te diluyes con aristocracia, acodado en la cima de una colina clara. Tu lecho oprime la tierra que dulcemente castiga. Los tamtán en las llanuras ahogadas marcan el ritmo, tu canto y tu verso es la respiración de la noche y del mar lejano. Tú cantaste a los ancestros y a los príncipes legítimos, tú cogiste una estrella del firmamento para la rima rítmica contratiempo, y los pobres a tus pies desnudos arrojaron las esteras con la ganancia de un año y las mujeres a tus pies desnudos su corazón de ámbar y la danza de sus almas desolladas. Mi amigo, mi amigo, oh, regresarás, regresarás, yo te esperaré, mensaje confiado al capitán del cúter bajo el caicedrat. Tú regresarás para el festín de las primicias cuando humee sobre los techos la dulzura del atardecer al declinar el sol y pasen los atletas su juventud adornada como los novios. Conviene que allí estés. Mujer negra Mujer desnuda, mujer negra, vestida del color que es tu vida, de tu forma que es belleza. Crecí bajo tu sombra, la dulzura de tus manos vendó mis ojos y he aquí que en el corazón del verano y del mediodía te descubro. Tierra prometida desde lo alto de un cuello calcinado y tu belleza me fulmina en pleno corazón como en el alumbramiento de un águila. mujer desnuda, mujer oscura, mujer oscura, fruto maduro de carne firme, extasiadas sombras del vino negro, boca que hace lírica mi boca. sabanas de horizontes puros, sabanas que se estremecen a las caricias fervientes del viento del este, tan, tan esculpido, tan, tan tendido que ruge bajo los dedos del vencedor. Tu voz grave de contralto es el canto espiritual del alma. Mujer desnuda, mujer oscura, aceite que ningún soplo perturba, aceite quieto en los flancos del atleta, en los flancos del príncipe de Malí. Gacela unida a las estrellas, las perlas son estrellas sobre la noche de tu piel. Delicias de los ojos del espíritu, los reflejos del oro encarnado sobre tu piel que reverbera. A la sombra de tu cabellera se ilumina mi angustia en los soles próximos de tus ojos. Mujer desnuda, mujer negra, yo canto tu belleza que pasa, forma que fijo en la eternidad, antes que el destino celoso te reduzca a cenizas para nutrir las raíces de la vida. Máscara negra a Pablo Picasso Ella duerme y reposa sobre el candor de la arena. Cumbatán duerme. Una palma verde abanica la fiebre de los cabellos, la frente de cobre combada, párpados cerrados como dos copas, manantiales sellados. Este fin creciente, este labio más negro y más pesado apenas, ¿dónde está la sonrisa de la mujer cómplice? Las medallas de las mejillas, el dibujo del mentón, cantan al acorde mudo, rostro de máscara cerrada a lo efímero sin ojos, sin materia, cabeza perfecta de bronce y su pátina de tiempo que no ensucian afeites, ni bochorno, ni arrugas, ni huellas de lágrimas, ni de besos, oh, rostro tal que Dios te ha creado antes de la memoria misma de los tiempos, rostro del alba del mundo, no te abras como un cuello tierno para conmover mi carne, te adoro, oh, belleza de mi ojo monocorde. Etiopía a la llamada de la raza de Saba a Pierre Achille Madre, sé bendita, recuerdo los días de mis padres, los días del llor, aquella luz de ultracielo al caer la noche sobre la tierra suave. Estoy sobre las gradas de la montaña oscuramente profunda, mis hermanos y hermanas aprietan contra mi corazón su calor múltiple de polluelos, descansa mi cabeza en el regazo de mi ama de leche, ña, ña, la poetisa, mi cabeza bordoneando al galope guerrero de los dujon dujon al galope redoblado de mi sangre de pura sangre, mi cabeza melodiosa de las canciones lejanas de Coúmba la huérfana en el centro del patio el ficus solitario y platican a su sombra lunar las esposas del hombre con sus voces graves y profundas como su mirada y las fuentes nocturnas de finla y mi padre tendido sobre esteras apacibles pero alto fuerte hermoso hombre del reino de cine mientras alrededor de los coras voces heroicas los gritos hacen bailar sus dedos fogosos los griots hacen bailar sus dedos fogosos mientras subre a lo lejos oleaje de olores fuertes y calientes el clásico rumor de cien rebaños y ahora dice un griot es la transliteración francesa de guiriot la palabra portuguesa criado término masculino singular para el sirviente para el sirviente geli geli en francés es un narrador de historias de áfrica occidental el griot cuenta la historia como lo haría un poeta un cantante de alabanzas o un músico ambulante bueno seguimos con la biografía en el liceo Louis Lerain conoce al que se convertiría en su amigo y en su aliado y compañero de la aventura intelectual que iban a emprender los africanos nos referimos a ese poeta que hemos nombrado antes Aimé Césaire también entabla amistad con Thierry Mognier con Louis Achille con Robert Verdier con Paul Guth Henry Keffelec Georges Pompidou tras suspender tres veces el examen de acceso a la escuela normal superior termina por sacarse la oposición a la cátedra de gramática francesa en 1935 después de haberse nacionalizado como francés como dijimos antes una vez que ha aprobado la oposición se convierte en profesor de lengua y de gramática en el liceo de escartes en Tours donde va a estar del año 1935 a 1938 y va a asistir a la clase de lingüística negro africana de Lilias Holmberger en la escuela práctica de estudios superiores y también a las de Marcel Moss Paul Rivet y Marcel Cohen en el instituto de etnología de París los años los años 30 son el momento central de la vida de Leopold Sedat Renaud en estos años el poeta reside en París como estamos viendo una ciudad que vive una intensa fermentación artística André Breton Blaise Sendras Pablo Picasso se habían interesado en el arte negro siguiendo el ejemplo de Apollinaire el jazz incorporaba al gusto de una época y se alababa al mismo tiempo el talento de los negros para la música los años 30 son también la década bárbara el ascenso del fascismo y el temor paralizante de la burguesía dominan la escela política África es el depósito secular de materias primas y mano de obra asiento de una población vejada sin identidad cultural según las metrópolis Señor se da a la tarea de rescatar y afirmar esta identidad los artistas descubren el arte africano en el que van a inspirarse y los intelectuales reprochan a la administración el trato vejatorio del código del indigenado al que estaban sometidos los súbditos que no eran ciudadanos de las colonias los surrealistas van a apoyar las iniciativas literarias que empiezan a tomar cuerpo los africanos los antillanos malgaches guayaneses se reúnen alrededor de un proyecto cuyo órgano de difusión va a ser la revista el estudiante negro el estudiante noir el estudiante negro el estudiante noir el poeta de martínica Amé César el guayanes Léon Contran y el senegalés Leopold Cédar Cernor serán impulsores del movimiento la negritud para Cernor la negritud era básicamente el conjunto de valores negros tal y como se expresan en la vida en las instituciones y las obras de los negros no fue nunca para él una idea excluyente sino un punto de partida de la civilización de lo universal una piedra angular en la construcción de la civilización de lo universal que será la obra común de todas las razas de todas las civilizaciones diferentes o no será en las páginas de esta revista el estudiante negro expresan por primera vez sus quejas contra la dominación colonial y destacan la cultura africana estas nociones son introducidas por César en un texto titulado negrería juventud negra y asimilación que va a ser publicado en el año 1935 en esta revista a través de este escrito expone el concepto de negritud que aparece en presencia africana en 1947 y es desarrollado también en su obra poética en la de Senor en títulos como canto de sombra hostias negras y etiópicas del autor que estamos conociendo hoy la negritud es el reconocimiento del hecho de ser negro de la historia y de la cultura de los negros la primera gran obra de Leopold Senor Sedar Senor es Cantos de sombra publicado en 1945 publicada en París por la editorial Dussuel en este libro se conoce por primera vez y de manera integral al poeta nostálgico que anhela sentir y reencontrarse con la tierra africana los poemas reunidos en esta recopilación fueron escritos en su mayoría en la década de los 30 y beben en la juventud y fogosidad de un hombre orgulloso de su condición la esencia la esencia de la negritud se ve reflejada en un título con doble significado por un lado el canto como máxima representación de la tradición oral sinónimo de poesía y de medio de comunicación y por otro la sombra del misterio de la inquietud y la sabiduría del continente africano a lo largo de los 26 poemas que componen esta obra el poeta mira hacia esos elementos que forjaron su ser e identidad brillan las escenas inolvidables de la infancia la tierra que late en la distancia el regreso a la riqueza de un pasado glorioso africano símbolos de la estética negra el amor por la mujer universal y la amistad hacia un gran amigo como Aimé César todos estos poemas se combinan en una estructura libre e intuitiva que refuerza la idea sagrada del pueblo africano y el respeto a la tradición el poeta rehabilita el concepto del pueblo indaga en la unión del ser con los elementos naturales recupera el poder de la palabra todos estigmatizados durante la colonización para rehabilitar los espacios perdidos por la tradición su esencia socializadora e identitaria en cada poema brilla la cadencia de todo un universo porque como bien expresó el periodista José María José Luis María Anzón para Sarnog la poesía se divorcia del pueblo cuando prescinde del ingrediente musical fue publicado en el año 86 en el periódico ABC preguntado sobre la obra y la trayectoria de Leopold Sedar el reconocido profesor de estudios africanos de la Morgan State University de Estados Unidos Mbare Nungong considera que fue sin lugar a duda una de las grandes voces líricas del siglo XX su contribución a la literatura universal si bien no fue coronada con el Nobel fue reconocida por la Academia de Lengua Francesa que lo nombró miembro de la Casa de los Inmortales según este profesor Cantos de Sombra es un homenaje a una África silenciada durante demasiado tiempo y en peligro de caer en el abismo del olvido es un poemario lleno de musicalidad y de imágenes poderosas y metáforas así como de muchos silencios y también tiene su lado romántico en el año 1939 Leopold es movilizado y en el año 40 es hecho prisionero pasará dos años en un campo de concentración donde se refugia en la poesía es su poesía más amarga más desemparanzada y también más revolucionaria en el año 1946 participa en la elaboración de una nueva constitución y se casa con Ginette Ebué en 1948 se va de la sección francesa de la Internacional Obrera y funda su propio partido el Bloque Democrático Senegalés vamos a dejar aquí y seguimos con la lectura y luego seguimos conociendo la biografía el Caia Magan yo soy Caia Magan el primer monarca rey de la noche negra de la noche de plata rey de la noche de cristal apacentad mis antíloes al abrigo de los leones alejaos del encanto de mi voz el embeleso vuestro esmaltando los llanos del silencio soy ya cotidianas flores mías estrellas mías ya participáis del goce de mi festín apacentad pues mis ubres de abundancia yo no como porque soy fuente de alegría apacentad mis fuertes tetas viriles la hierba de leche que brilla en mi pecho que enciendan cada noche mil estrellas en la plaza mayor calienten doce mil súbditos y adosísimos para los herbatos de mi costado los residentes de mi casa y sus clientes los guelos guars de las nueve estatas y los pueblos de las brus brus bárbaras para cuanto entraron por las cuatro puertas talladas la marcha solemne de mis pueblos pacientes se pierden sus pasos en las arenas de la historia por los blancos del septendrion los negros del mediodía de un azul tan suave y no cuento los rojos del poniente ni los transhumantes del río comed y dormid hijos de mi sabia y vivid vuestra vida de las grandes profundidades y paz de vosotros que declináis respiráis por mis narices yo digo soy Kaya Magán rey de la luna junto a la noche y el día soy príncipe del norte del sur del sol naciente príncipe y sol poniente las llanuras abiertas a mis celos la matriz en la cual se funden los metales preciosos de ellas salen el oro rojo y el hombre rojo roja la declinación mía el rey del oro que tiene el esplendor del mediodía la suavidad femenina de la noche picotead pues mi frente abombada pájaros de mil caballos serpientes no os alimentéis de leche morena sino que picotáis los sesos del sabio maestro del jeroglífico en su torre de cristal pasé el cervatilio de mi costado bajo mi bastón de mando y mi creciente luna soy el búfalo que ríe del león de sus fusiles cargados hasta la boca y le será preciso prevenirse en el recinto de sus murallas mi imperio es el de los proscriptos de César de los grandes desterrados de la razón o del instinto mi imperio es el del amor y me siento débil ante ti mujer la extranjera de ojos de calvero labios de guanábana sexo de zarza ardiente porque soy el movimiento del tam-tam fuerza del áfrica futura dormir cervatillos de mi costado bajo mi creciente luna que me acompañen coras y balafón fragmentos a René Marán a la vuelta del camino del río azul entre los prados frescos de septiembre un paraíso guardado de las fiebres por una niña de ojos claros con dos espadas paraíso mi infancia africana que guardaba la inocencia de Europa en qué mes en qué año recuerdo su dulzura fugaz en el crepúsculo que morían a lo lejos los hombres como hoy que fresca era como un limón la sombra de los tamarindos altare frente a frente a orillas del liano salado y duro de la gran vía resplandeciente de los espíritus recinto meridiano cerca de las tumbas y tu fuente de Candiamé cuando a mediodía bebía yo tu agua mística en el hueco de mis manos rodeado de mis compañeros brunidos y desnudos adornados con flores del monte la flauta del pastor modulaba la lentitud de los rebaños y cuando encima de su sombra caleaba retumbaba el tan tan de los tanis obsesionados que ritmaba la teoría en fiesta de los muertos unos tiradores lanzaban sus feces en el círculo con gritos áfonos y bailaban en las llamas mis hermanas tanín nayaré y tagún nayaré más claras ahora que el cobre de ultramar noche de áfrica mi noche negra mística y clara y brillante descansás concertada con la tierra eres la tierra y las colinas armoniosas oh belleza clásica que no eres ángulo sino línea elástica elegante esbelta oh rostro clásico desde la frente combada bajo el bosque de olores y los ojos anchos oblicuos hasta la bahía graciosa de la barbilla y el impulso fogoso de las colinas gemelas oh curvas de dulzura faz melódica oh mi leona mi belleza negra mi noche negra mi negra mi desnuda ah cuántas veces hiciste latir mi corazón como el leopardo indómito en su jaula estrecha noche que me liberas de raciocinios tertulias sofismas piruetas pretextos odios calculados de las matanzas humanizadas noche que fundes todas mis contradicciones cualquier contradicción en la unidad primera de tu negritud recibe al niño siempre niño que doce años de andanzas no han envejecido solo traigo de Europa esta niña amiga la claridad de sus ojos entre las nieblas bretonas fue escrito en Chateau Gontier en octubre diciembre de 1939 tan es terreno llano cubierto por el mar o brazo de mar en la época de las mareas altas oración oración de las máscaras máscaras oh máscaras máscara negra máscara roja ustedes máscaras blanco y negro máscara de los cuatro puntos de donde sopla el espíritu oh saludo desde el silencio y no eres tú el último ancestro con cabeza de león máscaras que cuidan este sitio donde está prescrita toda risa de mujer toda sonrisa que se marchita destilan este aire de eternidad donde respiro el aire de mis padres máscaras de rostro sin máscaras despojadas de todo yuelo y de toda arruga que han dibujado este retrato este rostro mío inclinado sobre el altar de papel blanco según su imagen escúchenme el áfrica de los imperios muere es la agonía de una princesa andrajosa y también de europa a la que estamos ligados por el ombligo fijen sus ojos inmutables sobre sus hijos que exigen que dan su vida como el pobre su último vestido respondamos presentes al renacimiento del mundo como la levadura que es necesaria para la harina blanca quienes aprenderán el ritmo del mundo difunto de máquinas y cañones quien lanzará el grito de alegría para despertar a muertos y huérfanos y huérfanos en la aurora digan quien devolverá la memoria de vida al hombre con esperanzas desentrañadas nos lo dicen los hombres del algodón del café del aceite nos lo dicen los hombres de la muerte nosotros somos los hombres de la danza cuyos pies recobran su vigor golpeando la dureza del suelo nieve nieve sobre París señor visitaste París el día de tu nacimiento porque si había hecho mezquino y malvado lo purificaste con el frío e incorruptible de la muerte blanca esta mañana hasta las chimeneas de las fábricas que cantan al unísono enarbolan sábanas blancas paz a los hombres de la voluntad señor ofreciste la nieve de tu paz al mundo dividido a la Europa dividida a la España desgarrada y el rebelde judío y católico disparó sus mil cuatrocientos cañones contra las montañas de tu paz señor acepté tu albo frío que quema más que la sal heme con el corazón fundido como nieve bajo el sol olvido las manos blancas que disparan los fusiles que derrumban los imperios las manos que flagelaron a los esclavos que te flagelaron las manos blancas empolvadas que te abofetearon las manos pintadas y manchadas de pólvora que me han abofeteado las manos seguras que me han condenado a la soledad al odio las manos blancas que derriban el bosque de palmeras que poblaban el África el centro del África erectos y recios los saras bellos como los primeros hombres que salieron de tus manos morenas ellas derribaron la selva negra para hacer los durmientes de los ferrocarriles ellas derribaron los bosques del África para salvar la civilización porque hacía falta materia prima humana señor yo no dominaré mi odio lo sé a causa de los diplomáticos que enseñan sus largos caninos y que mañana comerciarán con carne negra mi corazón señor se funde como la nieve sobre los techos de París al sol de tu dulzura que es suave para mis enemigos y mis hermanos de manos blancas sin nieve pues sus manos son de rocío en la noche sobre mis mejillas ardientes canto de sombra el águila blanca de los mares el águila del templo que raptó más allá del continente me despierto me interrogo como el niño en los brazos en los brazos de Cus que tú llamas pan es el grito salvaje del sol levante que hace estremecer la tierra tu cabeza desnuda nobleza de la piedra tu cabeza debajo de los montes el león debajo de los animales del establo cabeza de pie que me orada con sus ojos agudos y renazco de la tierra que fue mi madre he aquí el templo y el espacio entre nosotros precipicio y altitud como tu orgullo que se yergue porta nieve antaño de calor humano en él desaparezco labrador recostado en la embriaguez de la cosecha madura me escabullo a lo largo de tus paredes rostro escarpado el mejor montanista está perdido ve la sangre de mis manos y mis rodillas como una alivación de sangre de mi orgullo antagonista diosa con rostro de máscara habré de desatar las tempestades de todas las cavernas mágicas del desierto juntar las arenas de las cuatro esquinas del cielo vacío con un fervor inmenso de saltamontes y después en un silencio inmemorial el trabajo del frío apocalíptico se deslizan ya tus palabras confusas de mujer como lamentos de una diudichosa miseria no se sabe y las piedras brusca y débil caída van a tomar el estrépito de las cataratas toda victoria dura el instante del batir de una pestaña que proclama el irreparable duplicamiento tú fuiste africana en mi memoria antigua como yo como las nieves de la sal de los atlas manes o manes de mis padres contemplad su frente cubierta y el candor de su boca adornada de palomas sin mácula comparad su belleza y la de sus hijos sus párpados como el crepúsculo veloz y sus ojos vastos que se llenan de noche si es clara la abuela negra de los ojos violetas bajo sus párpados de noche mi amada bajo la sombra de los taparrabos azules las estrellas deshojan las flores de algodón de sus cápsulas reventadas el señor de la maleza eres tú que has hecho callar la rebelión de los sonidos sordos mirad la niebla dulcemente se escurre en claras gotitas de leche fresca escucha mi voz singular que te canta en la sombra este canto constelado del estallido de los cometas cantores yo te canto este canto de sombra con voz nueva con la voz vieja de la juventud de los mundos mediterráneo y yo repito tu nombre día yo tu mano y mi mano se demoran y nuestros pensamientos se buscan en la medianoche de nuestras lenguas hermanas fue en el mediterráneo ombligo de razas claras azul como jamás océano han visto mis ojos que sonreían con millones de labios luminosos mientras que diez navíos de caña inflexible como bocas delgadas bombardeaban almería y estallando salpicaban con sangre de cerebros los muros los muros negros como granadas de las cabezas ardientes de los niños hablamos de África un viento tibio nos trajo su perfume más ardiente de mujer negra o de viento que sopla de un campo de mijo cuando chocan las cargadas espigas y vuela por encima un polvo dorado y pardo hablamos de Foutá noble era tu rostro y de sombra tus ojos y dulces tus palabras de hombre noble debía ser tu raza y bien nacida la mujer de timbo que temecía en la tarde al ritmo nocturno de la tierra y hablamos del país negro en las jarcias de la noche tan cerca uno del otro que nuestros hombros esposaban fraternales el uno al otro el África vivía allí más allá del ojo profundo del día bajo su rostro negro estrellado en las cajas agitadas saturadas del rumor inquieto del ciclón que amenaza y se escapaban palpitaciones de tam tam con aleteos de carcajadas y gritos de cobre en doscientas lenguas de bocanadas de vida densa que el viento dispersaba en el aire latino hasta el puente de las primeras donde la joven mujer liberada de las sus prefecturas y de sus calles estrechas liberada de las últimas medidas del tango y de los brazos de su danzante soñaba al borde del misterio bosque de olores viriles y espacios que ignoraban las flores una gran estrella se elevó la última alumbrando tu lisa frente cuando nos separamos y yo repito tu nombre diálogo y tú repites mi nombre señor Dakar 1938 Muy bien pues seguimos la biografía publica el libro Hostias Negras Shabnog utiliza la poesía para exorcizar la rabia que la injusticia le produce y así se dirige a los fusileros senegaleses ese cuerpo militar que reclutado a la fuerza defendió la primera fila del campo de batalla francés estos poemas serán publicados en 1948 en este libro también en este año celebración del centenario de la abolición definitiva de la esclavitud en Francia 1948 Shabnog presenta lo que será la obra cumbre del movimiento de la negritud la antología de la nueva poesía negra y malgache de la lengua francesa con un prólogo de Jean-Paul Sartre en ella autores negros de todos los continentes suman sus voces para denunciar una situación histórica que dura cinco siglos desde la trata y la esclavitud hasta la colonización el hecho de ser negro ha sido la causa de todas las calamidades el prólogo de Sartre Orfeo Negro consagra este movimiento como específicamente africano Sartre dice si estos poemas nos dieran vergüenza es involuntario no fueron escritos para nosotros estos negros se dirigen a los negros para hablarles de los negros su poesía no es satírica ni imprecatoria es una toma de conciencia la negritud subvierte el imaginario ancestral lo negro deja de ser peyorativo y vergonzante para convertirse en una reivindicación exultante recuerdo ahora un videoclip que ha hecho nuestra amiga Mariela Con que se llama la negra y que reivindica también todo lo que las características diferenciadoras de una raza extendida han sufrido por parte de otras razas en el año 1945 consigue una beca para hacer un trabajo de campo sobre la poesía serere en momentos él solo quiere ser profesor y escritor pero en Senegal la Min Gueye diputado por Senegal lo convence para que se presente al segundo escaño que le corresponde a estos territorios de ultramar y Leopold Sendard acepta su carrera política ha comenzado Sennaud siempre se refugió en la poesía o quizás deberíamos decir que se apoyó en ella para llevar a cabo su acción política lo hemos estado dibujando en el programa en realidad siempre defendió que su poesía respondía al sentido etimológico de la palabra poiesis griega la acción su entrada en política él mismo lo reconoce se debió al azar y a la toma de conciencia de la difícil situación de su país temió por su carrera universitaria y por su carrera literaria sin embargo ninguna de las dos se vio truncada sino completada por su producción de pensador de ello van a dar cuenta los poemarios que sigue publicando en nocturnos letras de invierno etiópicas elegías mayores a los que se le añade la serie libertad cuyos cinco tomos recogen sus pensamientos políticos literarios es decir su gran obra humanista del siglo XX conquistar la libertad por todos los medios aunque fuesen violentos Saint-Nor predica una unión francesa en la que los territorios sean asociados en un marco federal la tarea no es fácil pero el camino no tiene marcha atrás su popularidad en Senegal va en aumento hasta convertirse en el partido más votado en el 55 es secretario de estado del gabinete de Edgar Foure ahí también se va a divorciar de su primera esposa en el año 56 es elegido alcalde de TIE y pública etiópicos en el año 57 se va a casar con Colette Hubert en el 58 se le encarga la labor de elaborar la constitución de la quinta república y crea el partido del reagrupamiento africano en el 59 preside la asamblea federal de Mali Sudán y Senegal y en el año 60 1960 es elegido presidente de la república de Senegal después de que desapareciera esta federación que se había formado un año antes va a ser nombrado también en el año 60 hemos dicho se vale y pacta entonces una vez el presidente pacta su independencia con el propio presidente francés de Gaulle la independencia de Senegal con respecto a Francia los años que siguen fueron unos años difíciles para el continente africano años de pronunciamientos de revueltas de dictaduras África despertaba y lo hacía contra las antiguas metrópolis Segnor sin embargo siempre supo que no se podía salir de la colonización sino era pactando y portando aliándose con Francia son los años en los que el presidente poeta militante acérrimo de la negritud se ha contestado por una nueva generación en el congreso de Argel del año 69 un grupo de intelectuales africanos entre los que destacan Henry Lop Adotevi y Wol soy winca decretan la muerte de la negritud por esencialista e inmovilista e incluso por haber pactado con Francia Segnor convirtió a la antigua colonia en un país muy libre relativamente próspero asegurando una vida pacífica que terminaría por convertirse en un modelo para todo el continente africano el mestizaje es otra de las causas en las que militó su segunda esposa era de color blanco y tuvo un tercer hijo con ella que luego tendrían la desgracia que fallece en un accidente dice no solo el mestizaje biológico por supuesto sino también el cultural de todos los pueblos y naciones Segnor se sentía mestizo en su amplio sentido y se apoyó en el concepto de francofonía entendiendo este término como la cita del dar y del recibir como le gustaba repetir como ensayista es uno de los grandes teóricos de la negritud y un modelo de socialismo humanista habíamos dicho que había unas nuevas generaciones que le criticaban ese amor por la lengua francesa y él siempre admitió esa pasión que va a defender como una aportación y no como una suplantación de su cultura profundamente africana en el año 1986 es nombrado académico de la lengua francesa de él dijo Henry Lop escritor y político congoleño que en su juventud se alineó contra la negritud esos jóvenes intelectuales luego va a cambiar de idea y va a decir que Segnor era un humanista contemporáneo hacía falta valor para proclamar ese credo y vivirlo en una época en la que el término sonaba angelismos y en la que los valores dominantes eran la revolución la violencia la lucha armada e incluso el terrorismo le reprochábamos su verbo mientras nos perdíamos en una logorrea sin contacto con la realidad pensábamos en la revolución mientras él lo hacía en la evolución soñábamos con la historia y pensábamos que se construía con ideologías ignorando que éstas entrañaban las tragedias bueno recapituló fue como dijimos antes el primer profesor africano en ser agregado fue secretario de Estado de la República bueno ocupó importantes lugares Amadou Apateba decía que en África cuando un anciano muere es como si se quemase una biblioteca en el caso de Segnor Inmaculada Díaz Narbona prefiere acudir a los versos de Virago Diop su compañero de generación y movimiento que dice esto los que están muertos nunca se marcharon en la sombra están que se ilumina en la sombra que se espesa los muertos no están bajo tierra están en el árbol que tiembla están en el bosque que gime están en el agua que discurre están en el agua que duerme están en la cabaña están en el gentío los muertos no están muertos Segnor emprende una mejor comprensión de las culturas negro africanas a partir de la presencia de las civilizaciones egipcias en la civilización griega con las correspondencias entre la antigüedad griega con las civilizaciones africanas se propone revalorizar el continente africano con sus múltiples facetas sobre todo en su geografía e historia desde una postura antropocéntrica y desde la convicción de que África constituye la cuna de la humanidad y de civilizaciones con la suficiente fuerza para contribuir significativamente en una nueva humanidad Con este movimiento de la negritud en la poesía coincide con ideas que ya anunció el poeta Octavio Paz la afirmación profunda de valores mágicos y el arraigo revolucionario la conjunción de ambos elementos marcado por la rebeldía hace de la poesía una transfiguración reveladora de las angustias y de la participación histórica vayamos hacia la última ronda de poemas canto de primavera para una muchacha negra de talón rosa los talones de toda la humanidad tienen el mismo color la raza no es nada empieza cantos cantos de aves se elevan diáfanos en el cielo primitivo el aroma verde de la hierba asciende abril escucho el aliento de la aurora conmovida las nubes blancas de mi cortina escucho el canto del sol sobre mis postigos melodiosos siento como un aliento el recuerdo de Naet sobre mi nuca desnuda motinándose mi sangre a mi pesar cómplice murmura en mis venas eres tú amiga mía o escucha la respiración ya cálida en el abril de otro continente o escucha como se deslizan escarchadas de azul las alas de las golondrinas migratorias escucha el aleteo blanco y negro de las cigüeñas en el extremo de sus velos desplegados escucha el mensaje de la primavera de otra época de otro continente escucha el mensaje del áfrica lejana y el canto de tu sangre escucha la savia de abril en tus venas cantar dos tú me has dicho escucha amigo mío lejano y sordo el grumido precoz del ciclón del ciclón como un fuego rodante de maleza y mi sangre grita de angustia en el abandono de mi cabeza demasiado pesada y entrega a las corrientes y entregada a las corrientes eléctricas oh allá la tormenta súbita es el incendio de las costas blancas de la blanca paz de la áfrica mía y en la noche donde truenan los grandes regalones de metal escucha más cerca de nosotros sobre 300 kilómetros los aullidos de los chacales sin luna y los maullidos felinos de las balas escuche el rugido breve de los cañones y los barritos de paquidermos de 100 toneladas es aún África esta costa móvil este orden de batalla esta línea larga y recta esta línea de acero y fuego paz escucha al huracán de las águilas fortalezas los escuadrones aéreos tirando las artillerías y fulminando a las capitales en un instante de relámpago las pesadas locomotoras saltando por debajo de las catedrales y las soberbias ciudades arden en llamas más avanillas que la hierba de la maleza en época de estío y es aquí que las altas torres orgullo de los hombres caen como los filantes de los bosques con un ruido de demolición y es aquí que los edificios de cemento y acero se funden como se derrite la acera a los pies de Dios y la sangre de mis hermanos blancos hierve por las calles más rojas que el nilo abajo qué cólera de Dios y la sangre de mis hermanos negros los tirallier senegaleses de la que cada gota derramada es una punta de fuego en mi flanco primavera trágica primavera de sangre es este tu mensaje África oh amigo mío oh cómo escucharé tu voz cómo ver tu rostro negro tan dulce a mi mejilla morena a mi alegría morena cuándo tendré que taparme los ojos y oídos yo te he dicho escucha escucha el silencio bajo las cóleras llameantes de la tormenta la voz del África rasgando el suelo bajo la rabia de los cañones de largo alcance la voz de tu corazón de tu sangre escúchala bajo el delirio que encabezan tus gritos tiene acaso la culpa si Dios le ha pedido las primicias de sus cosechas las más bellas espigas y los más bellos cuerpos elegidos pacientemente entre mis pueblos tiene acaso la culpa si Dios hace de sus hijos las varas que castigarán la soberbia de las naciones escucha su voz azul en el aire limpio de odio mira al sacrificador verter las libaciones al pie del túmulo ella proclama la gran emoción que hace temblar los cuerpos con el aliento cálido de abril ella proclama la espera amorosa de la renovación en la fiebre de esta primavera la vida que hace dar bajidos a dos niños recién nacidos al borde de una tumba hueca ella dice tu beso es más fuerte que el odio y la muerte veo en el fondo de tus ojos turbados la luz ostentosa del verano respiro entre tus colinas la embriaguez dulce de las cosechas este rocío de luz en las aletas estremecidas de tu nariz y tu boca es como una yema que se hincha el sol y como una rosa color del vino añejo que se dilata al canto de tus labios escucha el mensaje amiga sombría de talón rosa escucha tu corazón de ámbar que germina en el silencio y la primavera fue escrito en París del año 1944 a Nueva York para una orquesta de jazz solo de trompeta Nueva York me confundieron primero tu belleza estas altas muchachas de oro con sus largas piernas tan tímido tan tímido al principio ante tus ojos de metal azul tu sonrisa descarcha tan tímido y la angustia en el fondo de las calles con rascacielos levantando ojos de lechuza bajo el eclipse de sol sulfurosa tu luz y los fustes lívidos cuyas cabezas fulminan el cielo los rascacielos que desafían los ciclones con sus músculos de acero y su piel patinada de piedra pero quince días en las aceras calvas de Manhattan es al cabo de la tercera semana cuando os agarra la fiebre de un salto de jaguar quince días en un pozo ni pasto todos los pájaros del aire cayendo de repente y muertos bajo las altas cenizas de las terrazas ni una risa de niño en flor su mano en mi mano fresca sin sudor ni olor ni una palabra tierna a falta de labios solo corazones artificiales pagados en moneda fuerte ni un libro en que leer la sabiduría la paleta del pintor florea cristales de coral noches de insomnio oh noches de Manhattan tan agitadas tan agitadas de fuego fatuos mientras las bocinas aullan horas vacías y las aguas oscuras acarrean amores higiénicos como ríos crecidos cadáveres de niños dos he aquí el tiempo de los signos y de las cuentas nueva york he aquí pues el tiempo del maná y del hisopo basta con escuchar los trombones de dios tu corazón latira al ritmo de la sangre tu sangre vi en Harlem zumbando de ruidos los colores solemnes y olores flamígeros es la hora del té en casa del repartidor de productos farmacéuticos vi apretarse la fiesta de la noche en el atardecer yo proclamo la noche más verídica que el día es la hora pura en que por las calles dios hace brotar la vida anterior a la memoria todos los elementos anfibios radiantes como soles Harlem Harlem he aquí lo que vi Harlem Harlem una brisa verde de trigalés del empedrado una brisa verde de trigales del empedrado labrado por los pies descalzos de danzantes danz ancas ondas de seda y pechos de hierros de lanza ballet de nenúfares y máscaras fabulosas a los pies de los caballos de la policía los mangos del amor rodar de las casas bajas y vi a lo largo de las aceras arroyos de ron blanco arroyos de leche negra en la niebla azul de los tabacos vi el cielo nevar en el atardecer flores de algodón y alas de serafines y penachos de brujos escucha nueva york oh escucha tu voz viril de cobre tu voz vibrante de oboe la angustia consordina de tus lágrimas caer en gruesos coágulos de sangre escucha a lo lejos latir tu corazón nocturno ritmo y sangre del tan 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 sangre y tan tan tres nueva york pregunta seguimos la tercera ronda es un poco larga seguimos si hacemos todas las lecturas como que opináis como consideréis bueno por lo menos este poema no si terminamos escribirle a poquito además nueva york digo nueva york deja fluir la sangre negra a tu sangre que desenmoezca tus articulaciones de acero cual aceite de vida que dé a los puentes la curva de las grupas y la flexibilidad de las dianas ya vuelven los tiempos muy antiguos la unidad recobrada de la reconciliación del león y del toro y del árbol la idea ligada al acto el oído al corazón el signo al sentido he ahí tus ríos rumorosos de caimanes amizclados y de manatíes de ojos de espejismos y no es necesario inventar la sirena pero basta con abrir los ojos al arcoiris de abril y los oídos sobre todo los oídos a Dios quien con risa de sacófono creó el cielo y la tierra en seis días y el séptimo día durmió el inmenso sueño negro muy bien muy bien bueno leo un poquito para terminar con la biografía 1960 presidente de de Senegal en el año 63-64 después de unos graves desacuerdos entre el presidente de la república y el primer ministro va a instaurar un régimen presidencial y va a nacionalizar las tierras unos años después en el 76 el multipartidismo es autorizado en Senegal el presidente Segnort que tenía en la mente la rica herencia de Tombouctou de Dengé y de Gao hizo construir antes de abandonar el poder en diciembre de 1980 una casa personal sobre la cornisa de Dakar en el barrio de Fann la construcción de esa realización de esas formas dice el poeta quería tradicionales formas en la construcción de la casa y también paralelismos asimétricos la confía en Fernand Bonamé un arquitecto francés y se iba a instalar allí en el año 81 pero cinco meses después del traslado el único hijo de esa segunda pareja de Segnort Philip Maguilen Segnort que tenía 22 años fallece en un accidente de coche después de este trágico acontecimiento la pareja vivirá muy poco en esa construcción en los dientes del mar y preferirá residir más a menudo en Normandía o en Berson donde finalmente va a morir como presidente de Senegal se va a convertir en un gran animador cultural va a celebrar el primer festival mundial de las artes negras en el año 66 en Dakar es premio de la paz de los libreros alimanes tiene muchísimos premios que los vamos a compartir en la revista y además fue nombrado doctor honoris causa en 37 universidades se inaugura en el año 1990 en Alexandria en Egipto la universidad Segnor además en el año 1996 se lleva a cabo en la UNESCO un homenaje al poeta que todavía estaba con vida en el año 2001 con 95 años muere tras una larga y dolorosa enfermedad esa casa que hizo construir y que tampoco pudo disfrutar se va a mantener desocupada desde el año 81 hasta 2011 en ese año el estado senegalés la recompra y el presidente de Senegal en 2004 Max Hicksal confía su renovación y es bautizado rebautizado como un museo los dientes del mar se convierten como un museo y tiene una nueva función desde el año 2014 bueno pues esta ha sido la presentación de este poeta presidente humanista de Senegal que representa bueno un continente pues bastante desconocido para nosotros y que debe tener muchísimos poetas y poetas mujeres que esperamos poder ir conociendo poco a poco gracias hasta la próxima bueno ya muy bien muchas gracias muy interesado chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros no estamos no estamos a la próxima no estamos a la próxima